Goosebox from the night chain froze now Aquí nos encontramos esta camioneta Con 8 subbujos Son de la marca Power Acoustic En una caja acústica ventilada Que esta entonada a 33 Hz Los bajos entregan aproximadamente entre 400 y 500 watts Cada uno de ellos Ya mencionan que aquí las tapas Están con material insonorizante De la marca STP Y esos 8 subbufers Están alimentados Por este amplificador Servin Vega Que es de 5000 watts Pero está configurado Actualmente está trabajando a 2 ohms Aquí están las baterías que alimentan este sistema de sonido El alternador de esta camioneta se cambió por uno más grande Que entrega alrededor de 390 amperes Aquí vemos la zona del motor Con todo su cableado Aquí vemos el alternador que se cambió Aquí vemos el alternador que se cambió Y ahora si nos van a hacer un pequeño demo Del desempeño De este sistema de sonido De este sistema de sonido Un plano natural Un plano de estado Un plano de estado Porta Un plano de estrenño Tipo Un plano de estrenño ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Se escucha muy bien el bajo que producen estos 8 subwoofers alimentados con un amplificador de 5000 watts. Buen resultado el que logró este loco workout.